el primero, el mayor al mayor promoción porque el abuelo ahora mismo de todos los promotores lo digan o no panita, comenta a quien tú quieres que te traiga Melma TV Show hoy un contenido especial aclarando unos cuantos puntos de algún percance o una tiraretita. No, de algún contenido anterior que salió aquí. Ajá le tiraron a un amigo y entonces vino a poner los puntos claros. Con nosotros en Melma TV Show Mikey promoción hermano ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo comprar el abuelo tuyo? Así dice un abuelo mío que descansa en pan El vino fuerte hoy Mikey, muy tranquilo Mikey, bienvenida, este espacio esto es suyo, esta es su casa ¿Cómo usted se siente? Primeramente me siento bien, gracias a Dios No te me asustes No, no, no me asustan no me quede Y que se me acerque un poco más el micrófono Sí, acércate un poquito más Si tú quieres subirlo ahí Nosotros esa lejanidad no se la aceptamos a Toño Rosario ¿No? No es porque vos sea No, me siento bien, gracias a Dios ¿Me entiendes? Por la oportunidad de estar aquí en Melma TV Show Te siento un chico en vos trancado Y tú tienes una semana dándole lata a ese WhatsApp Y que agárrense Y que tú y que tú y que tú y te vos trancajito Que guaca va a contar Señores El lío que detrás de cámara el fuego No es lo mismo detrás de cámara Y con un brugal en la cabeza cualquiera es guapo No, yo soy guapo como sea lo que pasa es que al micrófono yo no le tengo miedo No A la presión del poder Y a la cámara Tampoco Mikey ¿Cómo comienza la carrera de Mikey como Mikey Promotion? No, vamos a preguntarle ¿Cómo llega Mikey Promotion a a a a a a No A este ambiente que hice el gato de nosotros porque fue de repente que lo empezamos a ver Sí, porque Mikey lo que era seguridad de la mermelada Vamos a ir por Rafa Sí Sí, porque fue a tomar que le entra a Chimel una vez Se ha dañado este muchacho Hay un tarfela por ahí Diablo Mikey ¿Cómo se da la entrada tuya a lo que es la mermelada o entrar al proyecto Pocholito Trenza en la mermelada primero? Yo estaba en el callejón de la hermana mía y había un pana y yo le dije contale este trabajo que yo tengo la policía municipal como que no me está dejando tanto dinero Ah, que tú eres policía municipal Sí, yo soy policía municipal aparte de ese promotor ahora Ok Y yo le dije a mí me gustaría trabajar en una discoteca como seguridad Entonces me dijo Ah, pero mira la mujer mía me dijo que en la mermelada están buscando seguridad Ah, pues yo le dije vamos a darle entonces Cuando fuimos recuerdo yo que Pocholo me miró y me dijo como le dijo a Joel que yo era como muy joven para trabajar eso Ok Me veía muy joven tú sabes como que no tenía como carácter para hacer seguridad pero Joel le dijo que me dio la oportunidad porque me conocía de chiquito Ahí Pocholo me daba oportunidad Recuerdo yo que yo entré un viernes Ese viernes yo me quedé ahí El primer día yo me sentía pesadísimo como yo me mataba que pensaba en mi mente yo mañana no vuelvo para acá Esto no lo aguanta nadie Es verdad Es porque Es porque Oh, la bulla tú sabes La bulla parado la noche entera como que yo pensé que era que me iban a poner una puerta revisando gente y ya Esa fue la mentalidad mía Y si tú pensaste así que eso no aguantaba nadie ¿Qué te motivó a volver al otro día? Yo fui al otro día porque dije dame volver para no quedar mal porque ya yo le di mis palabras a Joel Cuando vuelvo me comenzó a gustar el can Comencé a bailar el segundo día Comencé ahí Comenzó el picoteo Recuerdo yo que el primer día me busqué yo 100 pesos Ay, ay Empezó el picoteo Ajá Entonces ya el segundo día Yo recuerdo que la gente yo estaba comenzando a caer bien Yo comencé a socializar No, a mí me pedían el número ¿Qué? A mí me pedían el número La chica La chica Yo tengo información de que usted hoy en día es promotor porque usted andaba con un machete en la mano chapeando el número de teléfono No, a mí me pedían los números No, porque lo que pasa es que hay muchos promotores que son celosos No, y se habla que una de sus primeras relaciones que él tuvo amorosa fue con una muchacha a promoción que le dicen Guayito Y yo soy el ¡Guayito! Saludo para Guayito este tipo Ese fue el primer número No, si tú supieras que a Guayito yo nunca le he invitado a una cortesía No No Yo digo que la cortesía se se ha empañado a mujeres no, hombre ¿Y Guayito, hombre? No, por no, hombre Él es mujer Él es como los carros Volkswagen Con el botón atrás Vamos, vamos, vamos Hermano Ahí le vamos a continuar a la pregunta que te hizo para tomar mal principio De seguridad ¿Cómo es que tú del salto a promotor? Oh, yo comencé a socializarme con las mujeres siempre porque a mí siempre me ha gustado ese can de estar siempre No, yo soy mujeriego ¿Usted es mujeriego o de naturaleza? No, ya yo no soy mujeriego yo solté eso Yo no te voy a decir ¿Tú me he casado? No soy casado pero no soy mujeriego como antes Ahora Recuerdo yo que Pocholo me jala a mí yo creo que fue un jueves sí Me dice Mikey yo necesito que tú me traigas dos mesas los sábados que te voy a dar tanto No voy a decir el precio para decirlo a meso Y yo le dije Ah, está bien Sí, tú me traigas dos mesas desde a tres mujeres Tú sabes porque como tú conoces muchas mujeres está bien Yo no sabía lo que era eso de promoción de estar metido en cortesía Yo la llevé Después Pocholo vio que yo estaba llevando tres mesas cuatro mesas Después vino Pocholo y me dijo Wey, te voy a poner los miércoles Le dije yo vamos allá Los miércoles llevaba cinco mesas cuatro mesas Nadie veía eso porque yo lo hacía lo callado No, pero tú seguías en tu trabajo normal de seguridad Sí, seguías normal como seguridad y promotor Lo que pasa es que yo en la mermelada digo que yo no fui seguridad Yo fui aparte de seguridad yo fui todo allá porque yo siempre fui un empleado que decía yo soy todólogo aquí yo no soy seguridad nada más Si yo tengo que saco una jucala saco si yo tengo que despacho un cliente rápido lo despacho que la cámara está muy forzada No, en verdad te hemos hecho un buen trabajador le de los tigres que no le tiene miedo al swap a que si tiene que llevar una jarra por eso estás ahora aquí en Stone Hay un promotor No, por eso no porque no han votado a nadie Hay un promotor No, pero en permiso en los movimientos que no podían entrar todos Echa el pudo a ver que era afuera Echa el pudo a ver que era afuera de hielo a las mujeres No haga eso yo le dije yo soy atento con mis mujeres desde cero desde que empecé en la mermelada y yo por el negocio de Pocholo te o no te yo siempre voy a hacer lo mejor porque yo soy promotor después de Dios gracias a Pocholo y después de Pocholo gracias a las mujeres y a la gente que me den el apoyo porque si no me dio 5 días en la mermelada 5 días que fue el lunes miércoles lunes, miércoles viernes, sábado y domingo y nada más los viernes le llevaba yo a Pocholo 8 mesas que yo no estoy hablando de qué puedo hablar que todavía tengo video aquí 8 mesas pisado viernes nada más Mike entonces escuchando tu historia bonita la historia se escucha bonita entonces ¿por qué que hay muchos promotores que no te la quieren dar que dicen que tú que tú no corres que tú no eres promotor y que eso hay que verla una cosa eso te iba a preguntar también aquí vino una persona ¿digue el nombre? Leandro Promotion Leandro Promotion vino aquí aquí lo andamos en Nebula hoy ¿quién es ese? porque hasta los comentarios tú ya están preguntando Leandro Promotion vino aquí a Mermat TV Show y dijo ¿qué damas son las escuelas que hacen que hacen promoción? lanzamiento 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 el lanzamiento de tu carrera como artista también porque el tipo canta y como promotor en la mermelada frente a la farmacia Karen dice que damas son las escuelas que hacen ese lanzamiento ¿qué tú dices de eso? ese tipo está vacío del caco en primer lugar ese lanzamiento yo lo hice porque yo era promotor en la mermelada yo era promotor y seguridad en la mermelada entonces al yo salir de la mermelada yo me iba a expandir como promotor oficial porque yo no era promotor hasta que yo no salí de la mermelada o sea en la mermelada yo era empleado pero yo no podía un ejemplo que trabaje en otra discoteca como promotor no podía llevar mujeres a otra discoteca como promotor nada más era la mermelada porque era empleado ¿me entiendes? ahora salgo inmediatamente a la mermelada y me paso stone que ahora es la mermelada 2.0 ahí yo hago mi lanzamiento para lanzarme como promotor y comenzar mi carrera como promotor y no soy promotor todavía al 100 pero mucha gente me la da como promotor una ¿por qué tú dices que tú no eres promotor? porque todavía yo no soy promotor yo siento que te no soy promotor no soy promotor promotor que vienen y se sientan aquí te venden una película yo tengo el poder de llevarte 70 mujeres 70 consumos a otra discoteca ¿me entiendes? mi carrera está empezando eso le iba a decir a él que le iba a decir que creo que una de las herramientas que le faltan para ser ya un promotor completo es herramienta que para la principal le lleva consumo es duro muy duro llevar dos meses hay que darle su tiempo porque son como dos meses claro hay con una pregunta con lo que tú dijiste ahorita de de por qué no me la quieren dar como promotor lo que pasa es que ellos han visto que la gente me está dando más apoyo a mí y que ellos son promotores y tienen más tiempo que ellos siendo promotores y que en tan solo vamos a decir cinco meses que yo tengo un ejemplo ahí en esto en la mermelada perdón trabajando como promotor iniciando mi carrera como promotor ya me he vuelto más duro que ellos yo no le digo ellos ellos tú lo estás generalizando a todo y yo creo que con todo no te voy a amar porque yo creo que tu socio full es un promotor que ñaño ñaño promoción la percha promoción mis dos hermanos de sangre lo puedo decir tú eres mi amigo de la percha de la percha la percha la percha es mío pero te voy a mencionar cuáles son los que están diciendo lo que que tú eres más duro que yo soy más duro que tú porque tú lo puedes decir ellos porque entre ellos están ñaño y están la percha son tus socios son tus socios mencionan hombre a quien tú viniste que va para acá verdad a quien quien dice que que tú no la tienes que tú no la tienes quien dice que yo no la tengo ajá y tú como quieras le estás machucando alante oh ahí está Leandro Promotion Leandro Promotion que fue ese fue el primero que dijo sin conocerme hermanito porque si usted no me conoce no se me está conmigo tú no conoces a Leandro yo no conozco a Leandro nunca has pasado palabra con ese pana si porque yo aquí yo nunca he pasado yo supe que yo supe que ese tipo era promotor porque yo estaba sentado un marti ahí en Stone y ahí fue hace como dos o tres semanas y tú no sabías que él le promotó que no ha venido viendo el trabajo que él viene haciendo desde 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 de como dijo Manada que él ha hecho que él ha hecho no ha hecho por lo menos hizo un lanzamiento que llene que llene la mermelada 2.0 el que hizo no ha hecho nada no hizo nada como promotor no hizo nada como promotor es lo que hay dos o tres consumos que lleva pero si es por eso pregúntenle a a Adam que ahora mismo está en la caja y sabe cuánto consumo yo llevo yo lo que no digo lo mío si tú en un futuro no no voy a poner un futuro estamos en lo que es el momento si tú tienes la oportunidad de tener una discoteca tú necesitas cuatro promotores jueves, viernes, sábado y domingo ¿cuáles promotores tú eliges? el primero el mayor al mayor el mayor el mayor promoción porque el abuelo ahora mismo de todos los promotores lo digan o no ¿cómo el abuelo? el abuelo como está viejo acabado ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo el abuelo? no entiendo lo que pasa es que nadie se la quiere dar al mayor también que el mayor está en baja ahora mismo que ha caído un poco pero el mayor es duro en lo que hace y hay que decir la verdad es verdad que los promotores que han caído es porque han tenido han bajado con todas las mujeres señor y eso pues espérate pero Remo no iba a decir eso no lo voy a dejar de bien no lo voy a dejar de bien para entrar a ese tema para que entramos yo hice una pregunta de los cuatro de los me dijiste el mayor faltan tres días más faltan viernes domingo ¿a quién además tú pusieras en tu negocio? a la percha para la promoción que es muy duro y si Sandy estuviera aquí lo metiera a ver otra vez y como Sandy no está aquí meto a ñaño como si era ñaño por pena ñaño no por pena por pena por pena no por pena no tú quieres saber lo que yo estaba diciendo ayer que se lo estaba diciendo lo dije delante de ñaño lo voy a decir aquí también en cámara para que todo el mundo lo sepa ahora mismo yo tengo la conez de llevar muchas mujeres a la mermelada a triple x porque son las únicas las discotecas en las que yo estoy trabajando ahora mismo pero ñaño tiene más poder que yo de llevar consumo y mujeres a otras discotecas más lejos que yo no puedo hasta privity ¿me entiendes? porque ñaño trabaja en privity entonces ñaño ahora mismo la tiene porque hay que dársela y la tiene más que Leandro Promotion o sea que Leandro no la tiene no la tiene tú quieres decir que Leandro un muertecito un muertecito para yo decir no Leandro no la tiene yo no puedo decir eso porque yo conozco el trabajo claro no puedo decir que está malo es que si yo no lo he visto no la tiene y si ya llevo he escuchado que varias personas han dicho que qué la has hecho en la mermelada no pero el pasado es que te voy a decir algo quieren que el martes a mí para que tú veas es como algo que yo voy a decir ahorita que me lo voy a hacer que lo voy a dar para ahorita para el final pero tú dijiste un punto antes de saltarlo es que Raymond dijo algo tú dijiste como que le dan a todas las mujeres porque dijo Raymond algo así yo iba a decir algo de promotores que están en baja y le digo que están en baja porque le han dado a tu vida porque le han dado que le dan dinero bebida en verdad no entendí lo que tú querías decir hermanito yo me llevé un consejo que dijo mi papá Pochoro que se lo dio a un promotor y yo lo escuché te sientes medio lamboncito de Pochoro no lamboncito no pues a mí me pueden decir lambonazo y Pochoro de mi papá en todos los sentidos a veces yo no creo mucho en personas así que idolatran mucho los jefes oye todo ojalá tú seas la excepción todo el que ha ilustrado a Pochoro así como tú le ha salido traicionero todos y yo vengo con Pocholito desde que Pocholito comía plátano con huevos revolteados y todo el que he visto te veo septiembre de lo mismo y ojalá tú seas la diferencia ah que mi papá que esto es la hora puñará tú ves como Dios cuando tú cuando tú le pidas de una bendición o cuando Dios te elige por una bendición y tú te creces y viene Dios y te corta así mismo yo puedo decir que ahora mismo hay Pochoro si Pochoro quiere y me saca de esto yo dejo de ser promotor por un par de tiempo no porque en verdad no tú quieres pero hay más negocios si yo me expando yo te estoy diciendo porque hay discotecas que me han llamado pero yo he dicho que no pero como te explico Pochoro ¿por qué tú has dicho que no? ¿no te sientes capaz de meterte en otra discoteca? no, no es eso que no me voy a forzar mucho yo ahora mismo la matriz buscándote abajo los jueves para llegar a ese día los promotores tú estás fijado no sé si tú estás fijado muchachos cuando los promotores empiezan como era si un negocio todo va bien el problema es cuando ellas se meten a cuatro y cinco negocios porque es que es difícil tú estás llevando mujeres a todos los negocios todos los días claro, es difícil yo creo que los promotores deberían escuchar este consejo yo creo que los promotores deberían enfocarse como en uno o en dos negocios y cobrar bien mira, yo estoy pa' ti a mí que dame tanto diario y así es la diligencia y el trabajo es por contante que los lunes aquí los martes los miércoles uno, dos, tres, par y eso se lo va a tener que caer obligado porque no es fácil no es fácil que sea para dar que te lo vayan a la disque pero está disque sacando gente de lunes a lunes y uno de los pocos promotores que hay que darse que ha tenido ese don aunque él ha bajado mucho el nivel del para eso es el mayor promoción que es de los promotores que está trabajando de lunes a lunes y tenía esa virtud aunque como digo le pongo un punto de un signo de interrogación ahí él ha bajado mucho el potencial y es por eso que está trabajando de lunes por forzarse no sé tú qué decirle que él era un bon porque él se la da por sola no, 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 no no, porque Pocholo Pocholo es mi papá también Pocholo ha sido uno de la gente que más ha apostado pero para yo decir que Pocholo es mi jefe mi papá no hay que lamber tanto y está lambiendo es que después de Dios Pocholito está lambiendo demasiado no, no, no es que escucha y llegó ahorita la vida de Pocholo si hubiera tenido el tiempo mío y el de juego wow wow lo que pasa es que en el wow lo que pasa es que Pocholo fue la única persona que puso mirada en mí que no me menospreció siempre creyó en mí siempre supo que yo podía y aún así él todavía sigue creyendo él tiene un ojo visor y en verdad Mike con un temple cuando se lo presenta que los que Pocholo andaba buscando eran los que él menos tenía porque venía un seguro y ahora llega Mike este muchachito joven flaco chiquito tú sabes mayormente son dueños de los pecados gente alta me ya fue el top yo recuerdo que antes de yo saber que iban a quitar la mermelada al frente de los leyes yo le dije a Pocholo ¿es verdad que tú lloraste cuando supiste esa información? no, no no se ría no se ría no se ría porque yo yo a mí se me aguaban los ojos cuando Pocholito subió a mi casa y me dijo porque yo tengo mucho sentimiento encontrado con a pesar de que él me dijo wow tranquilo te vas a ir que se yo que pero como que eso me chocó tú sabes pero usted no lloró usted no tiene el valor de decirlo porque ahí me dicen que usted lloró eso lo lió porque eso lo lió me entiende pero no yo lo cogí suave ahora antes de yo sabe eso yo le dije a Pocholo Pocholo después de diciembre como en febrero por ahí yo voy a dejar esa seguridad me voy a meter por motor y él me dijo tranquilo que eso que eso como quedaba pasado yo no sabía por qué lo había dicho pero ya él sabía el meneo lo que iba a suceder y ahí fue que pasó Mikey va a poner un chín el sentimiento y Pocholito Pocholito te lo voy a preguntar te lo voy a preguntar es verdad que tú no conoces a Alejandro porque él no te conoce a ti no yo no lo conozco entonces usted dice que nunca se ve yo no había escuchado el nombre de él ni siquiera el nombre tú lo había escuchado porque él por lo menos escuchó el nombre tú y yo que hiciste un lanzamiento yo no lo había escuchado no te voy a decir si lo escuché si no lo escuché o sea la primera vez que tú lo viste fue en la entrevista de aquí en la entrevista de aquí o sea yo lo vi te lo hicieron hace como dos semanas o tres antes de la entrevista que él salió afuera y ahí fue que yo dije ven acá hay quien ese es el promotor o sea que tú no le lo fly ni siquiera de la mermelada porque ¿qué tiempo te dejó tú no has sentido la presión de ese muchacho entonces no yo lo único que vine aquí fue a decirle a él dos o tres cosas que en verdad no tuvo la razón ni pudo hablar porque si usted no conoce a una persona usted no puede hablar así entonces espérate o no vamos a dar mucha vuelta mira la cámara tuya ahí llega la otra cosa que tú le querés decir a él que dijo que era mentira que dijo que era mentira y en la manera como tú quieres como tú quieres como tú eres tu gana fuego cuidado el tipo también artista te saca una vaina ahí tú te atreverías en modo rap lo están llamando no y él se lo voy a decir así ¿cómo? se lo voy a decir así para que le entiendas porque fue el lanzamiento como Mikey Promotion sí porque él tiene un don de cantar la chamaquita la pone bien le dedica un par de estrofa a Leandro Promotion atención aquí Leandro esto va para ti y lo voy a decir medio hablando para que le entiendas mejor como dice Roche aguántala si tú puedes Mikey Simon la leyenda te dará donde te duele porque sé que a ti te duele que tú tienes más que yo siendo promotor y aún así soy el mejor tuviste que buscar Sandy para que te pase el contacto cualquiera te llena un party en un martes contrabando te hicieron una entrevista pero esa no salió hablando mal de Sandy no me diga que no espérate 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 aguanta mejor dale gracias a Dios y después a foto merma que esa entrevista no salió porque iba a traer problemas hablaste mal de Sandy y aquí viene de Lambón diciendo Sandy duro fue que me hizo promotor manito tenga cara y también tenga valor que en la otra usted dijo que él se le recotó que en Quintos Reines hay promotores eso nada más lo dice tú y más que te conocían por la entrevista aquí en YouTube espérate espérate falta mencionaste al mayor y no lo debiste hacerle como mencionar al lápiz y decir que no es el rey tú estás loco foto merma el mayor es el abuelo de todos los promotores es lo que te estoy diciendo ahora mismo estás en baja cualquiera le puede pasar ya yo más duro que le ando y yo no le digo nada y para finalizar si te hacen otra entrevista mi nombre no lo mencione para yo no pasar telita ay 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 se tomó el tiempo para hacer esa estrofa eso fue amenaza cuidado él hizo un término y de todo cuidado no puede ser que ese tema hay que ponerle un apecho y tirarle a la mermelada ay como un rayo ayúdenme con eso háganmele el tema de ese muchacho vamos a tirar a la DJ Patio Marcelo lo hace Marcelo lo hace claro está duro la leyenda ¿en qué te inspiraste o el enojo tuyo fue tan grande que te sentaste a hacer esa estrofa a ese muchacho eso yo le hice en 20 minutos hay segundo que yo vi él no solamente se incomodó porque él le dijo que 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 de los deslazamientos sino él se incomodó también porque le dio a todos los promotores sí porque le faltó respeto a la mujer al abuelo le faltó respeto al mayor que ni yo se lo falto al abuelo le faltó respeto sí sí ya yo lo dije ahí es como mencionar a lápiz y decir que no es el rey ey tú eres palomo a ti te gusta el mambo el abuelo promoción próximamente con nosotros aquí en mi mambo en verdad te voy a decir algo ten flojo ahora mismo ustedes han pasado una situación que tal vez pero al mayor y a más nada hay que dársela mayor parte del camino que están recogiendo estos promotores ahora la hicieron el mayor y más nada hace dos años atrás nada más el mayor y más nada el mayor y el tiempo tal me acuerdo yo del mayor y más nada en tiempos de pandemia que no todo el mundo quiere salir de su casa a su tao hace dos años atrás nada más eran el mayor y más nada ahora hay 70 promotores ahora hay 70 promotores todo el mundo todo el que tiene 5 o 6 a mí todo el que no quiere trabajar se mete a la llena a promotor tú ahí bajo tú ahí bajo Merman TV Show activa la campanita suscríbete comenta comenta a la magia que le salió cabrón cabrón a una pausa tú quieres decirle algo malandro antes de terminar que haga una actividad madura de la que yo hice en esto te veo te veo si es verdad que es promotor con nosotros estuvo en Merman TV Show la leyenda Mikey Seymour ¡Gracias! ¡Gracias!